Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Bueno, sigamos con este día espectacular, no saben lo hermoso que está, perdón, me vestí así muy casual, vamos a seguir con una de las partes que más me gustan, que es la porción conductora, pero sobre todo la vía aérea superior, que está compuesta por cavidad nasal, los malditos senos paranasales, o sea los costados de la cavidad nasal, vamos a ver que hay senos, que hay cavidades en el hueso, del cráneo, y vamos a hablar también un poco de la faringe y de la laringe, muy poquito, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en la importancia de la cavidad nasal, o sea, vamos a ver, la vía aérea superior entonces va a llegar hasta la laringe, vamos a tener la nasofaringe, la bucoorofaringe, la laringe y de ahí en más empieza la tráquea, que es la vía aérea inferior, los bronquios, la tráquea, los bronquios, los bronquios que siguen adentro del pulmón y los bronquiolos, ¿estamos? Pero me voy a concentrar ahora entonces a la cavidad nasal. La primera cosa, la más importante, ¿cuál va a ser la función de la cavidad nasal? Vamos a oler, vamos a tener olfato ahí, pero fundamentalmente vamos a ver qué funciona, para filtrar el aire, humedecer, calentar la función sensitiva olfatoria y además de la función sensitiva, ustedes hicieron algo de neuro, van a ver, deben haber escuchado el primer nervio, nervio 1 de los pares craneales, que es el nervio olfatorio, que se va a encargar del olfato, pero vamos a también tener en toda la cavidad nasal el nervio 5, que es el trigémino, el quinto par craneal, que se va a encargar del sentido químico común, que vamos a ver qué es. Entonces, y también es muy importante para la fonación, si yo tengo la nariz tapada, es obvio aquí, también participa en la fonación, porque vieron que me sale una vocecita realmente insoportable, ¿no? Bueno, entonces, no cabe duda que la cavidad nasal, con sus senos, también participan de la fonación, la gente que tiene sinusitis también cambia el tono de su voz, por lo tanto es como una caja de resonancia eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a describir la bella cavidad nasal y tan despreciada en los libros de anatomía y de histología. Tenemos acá una imagen de la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene toda una región, que vamos a ver, que se llama vestíbulo, por donde sale el agujero, la narina, el agujero que sale hacia afuera. Toda esta primera porción se llama vestíbulo nasal o vestíbulo, que es donde me podés meter el dedo. El dedo entra, sacate los mocos tranquilos, que para eso entra un dedo. Si no entra el dedo, como en el oído, en el oído no hay que meterse nada, ni sopo, ni nada, porque el dedo no entra. Si el dedo no entra, no debe entrar nada. Estamos, salvo el sonido y el aire. ¿Estamos? Y el agua, a veces, cuando nadamos. Pero esto sería el vestíbulo, donde podemos meter el dedo, y atrás aparece un montón de pliegues, que ahora nos vamos a ver mucho mejor. En general son tres, pero puede haber más, hay personas que tienen más pliegues, pero en general son tres. Estos pliegues tienen nombres muy, muy locos. En general se les dice turbinales, no, en general se les dice conchas nasales, un poquito fuerte. También se les dice turbinales, que es lo que más me gusta a mí. Turbinales. Son tres, puede haber cinco, y toda la parte de atrás tiene estos turbinales. Entonces, arriba, en la parte de arriba, dorsal de la cadena nasal, vamos a tener lo que se llama la mucosa olfatoria, donde vamos a oler. Por eso una cirugía no toca la mucosa olfatoria. Todo el resto de la cadena nasal, toda completa, hasta la nasofaringia, va a estar cubierta por lo que se llama mucosa respiratoria. O sea, vamos a tener mucosa respiratoria, mucosa olfatoria, acá arriba, estos pliegues que no los vamos a conocer, que se llaman tabiques, conchas o turbinales, a mí lo que más me gusta es el término turbinal, y el vestíbulo, que en general el vestíbulo acá, todavía que tiene unos pelos enormes, o vidrisas, esos pelos enormes, que les aclaro que a medida que cumplís años, los pelos cada vez son más grandes y se empiezan a sobar por abajo, son pelos muy sensibles, que vamos a ver para qué son, y en esta región hay un epitelio estratificado, ¿sí? Entonces, mucosa respiratoria, mucosa olfatoria, cadena nasal. Esto sería entonces la anatomía así generalizada de la cadena nasal. Cuando nos metemos, esperen que voy a poner pausa un segundo, y vamos a ver primero, rápido, a qué se llama mucosa respiratoria. ¿Se acuerdan que adentro de la cadena nasal tenemos dos mucosas? Una olfatoria y una respiratoria. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la mucosa respiratoria. Miren qué bárbaro cómo se ve con un barrido. Y acá tenemos la histología. Bueno, la mucosa, recuerden que el término mucosa, en histología, significa, se le da el término mucosa, a la asociación de un epitelio más un tejido conectivo, en donde el epitelio tiene moco, o porque lo produce él, o porque viene de glándulas asociadas al epitelio. Por ejemplo, la vagina no produce moco, pero tiene algunas glándulas del cuello, del útero, o del exterior de la vagina, las de Bartolino, que le dan moco. Por lo tanto, la mucosa de la vagina, perdón, la vagina tiene una mucosa vaginal. La mucosa de la boca. ¿Está bien? Tiene un epitelio estratificado, ya van a ver, y un montón de glándulas salivales que dan moco. En este caso, este epitelio tiene glándulas, pero además produce el mismo moco. Es un epitelio que ya vamos a ver, pseudo estratificado, el mismo que vamos a ver en la tráquea. Se llama la mucosa respiratoria. O sea, vamos a ver que hay células ciliadas, células que producen moco, unas células que se llaman el cepillo, hay células basales madres, y después hay un tejido conectivo muy rico en células, tirando al axo, muy, muy rico en células. Por eso, este tejido tan lleno de células, sobre todo inmigrantes, tiene mastocitos, inmigrantes a veces salen vasófilos, fibrocitos, por eso es muy común que haya rinitis alérgica, sobre todo cuando se desgranulan estos mastocitos y generan un edema en la mucosa respiratoria. Ese edema hace que salga agüita y otras moléculas que ya vamos a ver en el sistema inmune. Entonces, esta sería la característica de la mucosa respiratoria, que además, prepárense, tiene unos terribles vasos sanguíneos, muy locos y muy interesantes, como vamos a ver ahora. Vamos entonces a seguir viendo un poco de anatomía, que me encanta. Miren qué buena que está. Primero les muestro esto y después vuelvo. Fíjense, acá se ve perfecto la cavidad nasal. Este sería el límite de la cavidad nasal. Acá se ve los pliegues, acá hay otro pliegue más, y fíjense que separando cada cavidad nasal hay un septo nasal liso. Acá tendríamos el otro lado con los pliegues, acá tengo otro pliegue más. ¿Ven? En el medio, entre las dos cavidades nasales, hay un septo nasal, que tiene un poco de cartila, un poco de hueso según la zona. Este sería el septo nasal. A cada lado, una cavidad nasal y la otra. Es que yo siempre digo, vos metés el dedo en el vestíbulo y parece enorme. Sin embargo, cuando vos inspirás, mira, cuesta que pase el aire. Sentí, inspira fuerte. ¿Por qué? Porque hacia atrás, la cavidad nasal está invadida por estos pliegues que se llaman, ¿se acuerdan? Conchas o turbinales. Y entre ellos, el lugar por donde corre el aire se llama meato. O sea, entre los turbinales hay los meatos. ¿Queda claro? Lo loco es que a la cavidad nasal, ya vamos a ver, desembocan cavidades enormes en el hueso que se llaman senos. Acá tienen otro seno enorme, ¿sí? Es el maxilar, ya lo van a conocer. Y cómo desemboca por un agujerito muy pequeñito a la cavidad nasal. Por eso ya vamos a ver qué pasa cuando se tapan estos senos, cómo se llenan de moco inflamado, con pus, con neutrófilos y hacen la sinusitis. Entonces, pero estos son senos paranasales. que desembocan a la cavidad nasal. Miren qué bueno que están esos septos o turbinales o conchas. Ahora sí, cuando vuelvo para atrás, fíjense, esta es una vista al septo nasal totalmente liso. Acá se acabó. Acá hay un agujerito pequeñito que es por donde vamos al oído medio. Es donde desemboca la trompa de eustaquio. Acá damos a la boca. Cuando comemos, el alimento que masticamos también hace que entren olores a la mucosa olfatoria que vamos a ver que está acá arriba. Todo esto es mucosa olfatoria de un lado y del otro. Recuerden que esto hace así para acá. El aire entra por acá. Acá tendríamos el vestíbulo con las vibrisas o los pelos y este es el septo nasal. Ahora, cuando vas del otro lado, de cada lado, los tabiques se hacen así de los costados. El septo es así y los tabiques hacen esto. Salen de los costados para el tabique. Miren qué bueno que está. Los tres tabiques, la desembocadura de la trompa de eustaquio. Acá hay un seno. Ya vamos a ver. Acá está la hipófisis. Miren qué buena que está. Acá está entrando el aire las vibrisas, los pelos. La mayor parte del aire hace esto y se va por la nasofaringe. Casi el 80% recorre la parte inferior y un 20% lleva el olor, las moléculas odorantes a la mucosa respiratoria olfatoria que está acá arriba. Todo el resto es mucosa respiratoria. Salvo este pedacito del vestíbulo que tiene epitelio estratificado. Por donde meto el dedo. Acá hay un epitelio estratificado. Pero después todo el resto es mucosa respiratoria. Y acá tengo arriba mucosa olfatoria donde va a haber neuronas para oler. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo en el aula siempre lo hago. Vamos a ver que... Ay, no me salía la palabra. La otra palabra de llamar a los tabiques son cornetes. O sea, estos pliegues se llaman cornetes. Turbinales o conchas. Cada uno pónganle el nombre que quieran. Entre los cornetes recordemos el espacio por donde corre el aire se llama meato. O sea, acá tengo el meato, acá hay otro meatro medio y otro meato superior y cada uno de estos sería el cornete inferior, medio y superior. Vamos hasta acá. Lo interesante que es que la anatomía de esto hace que cuando el aire entra, no entra así. Esto es lo más interesante de todo. No es que el aire entra así, sino que entra así. Entra, o sea, imagínate que la cavidad nasal corre así, como esta, y acá salen los cornetes. Bueno, el aire entra así. Cada vez que inspiro, o sea, acá está mi nariz y el aire entra, el aire hace esto, hace turbulencia como en un avión, como si fueran las alas de un avión. El meato, el perdón, el turbinal, el cornete, actúa como una ala de un avión, como el ala de un avión, como una ala, como el ala de un avión y hace que el aire haga esto. Mirá, qué bueno, hace esto. ¿Y eso qué hace? Esa turbulencia funciona como un coinor, como un centrifugador de ropa, hace que todas las partículas de polvo, bacterias, cuando entran, se peguen al moco que tiene la mucosa respiratoria. Esa es la maravilla. Cada vez que inspirás por la nariz, filtras el aire. Y además, como tarda más en llegar porque hace esto, en llegar atrás, a medida que va pasando, se va humedeciendo se va filtrando porque va dejando en el moco las partículas y vamos a ver que como tiene tanta irrigación, por algo la gente toma cocaína por ahí, por la nariz, para que vaya rápido a su sangre, tiene una irrigación tan enorme, la que gana sal, por eso a veces cuando hay pico de depresión sangra o salga con mucha espacidad a los golpes, está tan irrigada, es tan roja la que gana sal que calienta con la sangre el aire inspirado. Entonces, acá vemos claramente que la función de los cornetes es disminuir la superficie en contacto con el aire para que tarde más en pasar y a medida que pasa se filtre con la turbulencia, se calienta y se humedece. Maravilloso. Y además, vamos a ver que hay otras cositas más. Por eso, amo la calidad de la sal. Espero que les guste mucho, mucho. Vamos a ver, acá se ve un corte simple de la nariz, de la parte externa, del vestíbulo que ya les dije que tiene un epitelio estratificado, plano, tiene unos folículos pelosos enormes, con unos pelos enormes, cuya función fundamental no es, no es tanto el filtrado, porque uno, si fuera el filtrado, imaginate que tendríamos que tener ser repeludos, sino que la función fundamental es que no se metan insectos y además genera el reflejo de lagrimación. Ya vamos a ver que el ojo está conectado con la nariz. Si vos empezás a tocar un pelito, probalo, tocarlo con la punta del lápiz y vas a ver cómo empieza a lagrimear tu ojo. ¿Para qué? Para aumentar la entrada de agua a la cabedana sal, para limpiar esa cabedana sal de ese objeto que está entrando. Una obra de arte. O sea, estos pelitos hacen un reflejo de lagrimación y la lágrima desemboca a la cabedana sal como vamos a ver ahora. Amo la cabedana sal. Acá tenemos el corte de la nariz, ¿estamos? Vemos un cartílago que le da la forma a la nariz, vemos glándulas sebáceas de la piel, polículos, ¿estamos? No tiene nada. Lo que es más lindo es esto que estamos viendo acá. Esto es un corte a través del cornete. De la concha, ¿no? Del cornete. Miren qué bueno que está. Tiene un centro de hueso. Van a ver que en los cráneos se ven perfectos los cornetes. Los cráneos que tienen, o sea, agarran un cráneo y van a ver que se ven esos pliegues. Este es el centro de hueso, un hueso con médula, ahí se ve. Y lo que más me gusta es que vean lo de los costados. Acá tenemos el epitelio de la mucosa respiratoria, todo esto es el epitelio. ¿Qué es un epitelio? El pseudotratificado, cilíndrico, ciliado, o sea, tiene células ciliadas que no las vamos a ver en tráquea, células que producen mocos, etcétera. Pero miren qué impresión los plexos venosos que hay adentro del cornete. Todo esto son grandes senos venosos comunicados entre sí. En serio, estos senos gigantescos de sangre que casi se acercan al epitelio, en primer lugar tiene tanta sangre que la temperatura de la sangre calienta al aire inspirado. Pero no alcanza con eso. ¿Para qué? Esto, aunque no lo pueden creer, es un tejido eléctil igual que el del pene o el clítoris. Por algo, la gente que toma Viagra se le tapa la nariz, se pone colorado y se le tapa. ¿Por qué? Porque estos senos se dilatan. Y no se dilatan ante una erección. Porque vamos a ver que el Viagra cuando vemos genital actúa manteniendo la erección. No producen la erección, pero la mantienen. Una vez que el seno se llenó de sangre, el Viagra la mantiene. Sin embargo, acá, el Viagra que toman los varones o las mujeres produce sí o sí una dilatación de estos vasos que se llenan de sangre haciendo que el cornete se erecte. ¿Sí? Los cornetes tienen ciclos de erección. Durante el día se habla de ciclos nasales de alrededor de 40 minutos a 4 horas. ¿Sí? Y acá es lo más interesante. Cuando estás nervioso fundamentalmente cuando actúa lo que vamos a hablar en algún momento que es el sistema simpático del sistema nervioso estos cornetes disminuyen la sangre. Por lo tanto, aumenta el meato. Entra más aire. O sea, cuando el cornete pierde su sangre por actividad simpática el meato se agrande. Acuérdense que el meato es el espacio entre los cornetes. Por lo tanto, si esto está poco en esto el aire entra más fácil. Si entra más fácil ¿cuál es el problema? Se filtra, se calienta y se humedece menos. Pero vos querés atacar por algo te estresaste. Vos querés defenderte de algo que te genera estrés y que necesitas más oxígeno para tu cerebro y para tus músculos. No te importa filtrarlo. Necesitas más oxígeno. Van a ver que la gente cuando se pone nerviosa no solo disminuye el tamaño de los cornetes para que entre más aire sino que hasta respira por la boca. Van a ver que hablan ¡Ay, locos! ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo nos toman exámenes? Entonces, ¿qué pasa? Está entrando más aire para que llegue a tus pulmones y de tus pulmones vaya a tu cerebro y pienses mejor y a tus músculos y te muevas mejor y ataques mejor lo que te estresa sino que lo malo es que están entrando virus y bacterias y no lo estamos filtrando bien. Cuando el simpático disminuye el cornete el aire entra más rápido y no se filtra no se humedece y no se calienta bien. Por lo tanto, en general, después de un estrés te resfriás o te ingripás porque tu cavidad nasal no funcionó y además porque respirás por la boca que no sirve para nada. ¿Queda claro entonces? Entonces, cuando estás tranquilo sobre todo a la noche o durante el día si estás haciendo meditación estás tranquilo el cornete se erecta se llena de sangre disminuye el meato y el aire cuando vos disminuís el pasaje de aire el aire toma más velocidad. Es como apretar una manguera ¿viste? Que apretarse una manguera al disminuir el lumen de la manguera el agua sale más fuerte. Al salir más fuerte en la inspiración hace más turbulencia por lo tanto se filtra mejor porque da más vueltas se filtra mejor se calienta mejor y se humedece mejor. O sea, entra el aire más lento en cuanto a la cantidad pero con mayor turbulencia porque disminuyó el espacio. Eso hace que el aire se filtre. Pero imaginate que si encima tenés mocos exceso de mocos por un refrío si disminuye el meato respirás peor sentís que no pasa el aire por la nariz y lo que hacen las gotitas que uno se agrega es imitar la acción del simpático. Las gotitas que nos ponemos en la nariz producen una vasoconstricción del tejido eréctil del cornete. Por lo tanto el aire vuelve a pasar. Lo mismo va a ser ahora prepararte la menta que es otro nervio. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta ahí? La gente que fuma miren que interesante la gente que fuma sufre de metaplasia de la mucosa respiratoria que significa que como estás metiendo una noxa que es el humo del cigarrillo aumenta la cantidad de células que produce el moco porque el moco quiere llevarse la porquería y disminuye la cantidad de células ciliadas porque o tenés células ciliadas o de moco o sea tenés las dos pero si aumentás mucho la de moco disminuís la de las cilias ¿y qué va a pasar? el moco no se mueve bien entonces la gente que fuma se levanta con mucho moco y tiene una voz ronca porque el moco le queda en las cuerdas vocales esto se llama metaplasia de fumador y obviamente cuando dejas de fumar vuelve a la normalidad con el tiempo o sea hay un cambio del epitelio incluso a veces se hace estratificado es un desastre es tan fuerte es tan agresiva la noxa del cigarrillo que hay una metaplasia ¿queda claro? miren que bueno que está esto vamos a ver acá se ve la cavidad nasal ¿la ven? miren los tabiques los cornetes o conchas o turbinales miren los meatos bueno abajo de la concha inferior del cornet inferior desemboca el conducto nasolacrimal miren que obra de arte de la naturaleza quiero ver si estoy filmando por las dudas cada tanto ¿sí? miren que maravilla esto o sea tus ojos tienen glándulas lacrimales que están todo el tiempo produciendo lágrimas todo el tiempo si da viento más lágrimas y si lloras más cuando lloras es tanta la cantidad que empieza a caer por acá la lágrima pero si no lloras o no tenés alergia o no tocaste los pelos de la nariz si los tocas con un objeto aumentas la lagrimación o si lloras o si lloras porque estás triste o de risa entonces las lágrimas lo normal es que haya la lagrimación constante que se mete por estos agujeritos que hay a los costados en el ojo y la lágrima llega hasta acá hasta el meato inferior y en cada inspiración la pulverizas y humedeces el aire inspirado fíjese que bueno que está el ojo colabora con humedecer el aire inspirado una obra de arte cuando estás con alergia o estás llorando es tanta la cantidad de lágrimas que no alcanza humedecer el aire y empiezan a caerte los mocos acuosos por la nariz de la gente que llora tiene que estar todo el tiempo sonándose la nariz queda claro esta maravilla la gente de campo fundamentalmente la cubia este marcador no se limpia la gente de campo fundamentalmente cuando pasa el arado cuando hay muchos porcos esto se tapa con tierra entonces empiezan a lagrimear a los costados tienen que estar todo el tiempo ahí se ve la cantidad de lágrimas que uno produce con un pañuelo hasta que se los limpian se los destapan un médico los caniches por ejemplo los perros caniches son de tener tapados los conductos naso lacrimales y tienen lagrimeo constante a los costados es muy común ver eso en los perros bueno seguimos ¿se acuerdan todas las funciones? les cuento un chisme más que está buenísimo antes de seguir el epitelio este el moco que produce ese epitelio también produce unas enzimas que son proteínas que disueltas en el moco ¿saben lo que hacen estas enzimas? tienen lo que se llama actividad xenobiótica ¿venen que se me cayó? no sé ¿qué hice con el marcador negro que estaba acá? o sea las células que producen moco producen unas a más de producir moco producen unas enzimas que tienen actividad xenobiótica ¿qué significa? son enzimas que rompen moléculas agresivas para tu cuerpo por ejemplo ustedes que cada tanto están con los cadáveres de formol cuando respiran por la nariz hay enzimas que rompen las moléculas de formol para que no dañen los alveolos hay enzimas que rompen por ejemplo el ácido el chanuro te lo juro o sea muchas moléculas tóxicas que vienen en el aire son destruidas a metabolitos no tóxicos por estas enzimas que produce el moco miren la importancia de respirar por la nariz atrapamos en el moco bacterias virus polvo y además destruimos moléculas químicas agresivas para el alveolo por eso respiremos siempre por la nariz cuidemos a la gente que tiene desvíos nasales que tiene pólipos la gente que cuando duerme no respira por la nariz es muy malo eso ¿sí? entonces les sigo contando cosas de cavidad nasal mientras trato de borrar esta porquería que dejé con el azul bueno la cavidad nasal además tiene a los costados los senos paranasales hay varios tal frontal el hemoidal el espenoidal y los maxilares que son los más comunes los más grandes y los que más molestan estos senos locos desembocan dentro de la cavidad nasal acá en este esquema se ve han pasado alambres por los agujeritos que usan los senos para desembocar a la cavidad nasal o sea ¿qué es lo loco? que en el cráneo el hueso el maxilar el espenoidal el hemoidal tiene cavidades enormes que con un agujerito de miércoles desemboca a la cavidad nasal miren acá por ejemplo se ve perfecto la desembocadura del seno maxilar ¿lo ven? acá se ve perfecto la desembocadura del seno frontal supongo miren que yo de anatomía acá está el otro no si este es el frontal queda claro acá estaría el seno atmoidal y como desemboca ahí arriba a través de un agujerito muy chiquito acá se han cortado los cornetes para que vean las desembocaduras de los senos ¿y qué tiene de malo estos senos? bueno en primer lugar no se sabe muy bien para qué son hay autores que dicen que sirve para disminuir el peso de la cabeza y hay otros que incluso dicen que es como el agujero de una guitarra para tener caja de resonancia para la voz por eso este para eso serían los senos para algo están no hay nada que no esté para algo en el interior del seno el epitelio respiratorio como siempre o sea hay células mucosas ciliadas que baten el moco recuerden que cada seno imagínense que esto es un seno desemboca por un agujerito chiquitito la cavidad nasal bueno las cilias dentro de estos senos hace que el moco se mueva hacia el agujerito pero ¿qué pasa? miren que impresión cuando esto se infecta miren que acá me quedó junta moco miren que buena esta resonancia que bien que se ve el moco ocupando todo este seno maxilar acá no hay y acá hay eso es lo que se llama la sinusitis o sea la inflamación de los senos que en general se puede ir con antibióticos o a veces hay que operar hay que drenarlo ¿estamos? la sinusitis son muy dolorosas bueno otra cosa que les quería mostrar es que justo atrás de la cavidad nasal ya casi a nivel de nasofaringe desemboca por un agujerito la trompa de eustaquio que da al oído medio ¿ven el tímpano acá? este tímpano está completamente cerrado o sea el oído externo acá tenemos la oreja este es el oído externo acá está el tímpano totalmente cerrado este es el oído medio y este es el oído interno donde escuchamos y registramos la posición de la cabeza lo que se llama el sistema vestibular acá tenemos la cóclea y el sistema vestibular el oído interno el oído medio que tiene unos huesecillos muy pequeños y el oído externo acá hay aire acá hay aire también y en la cadena sal ¿qué hay? aire esta es la trompa de eustaquio ¿sí? ¿y cuál es el problema? que como el tímpano está totalmente cerrado cuando estamos caminando por abajo de la tierra no sumimos una montaña en un ascensor el aire dentro de mi cadena sal y dentro del oído externo es igual ¿me siguen? pero ¿qué pasa? vamos a imaginarnos algo esto es la tierra esto es una montaña ¿sí? y acá vamos a poner el mar acá está el mar la tierra y una montaña se supone que arriba de nosotros hay lo que se llama una atmósfera la presión de miles de moléculas de aire se llama una atmósfera o sea acá nosotros como seres humanos tendríamos que vivir a esta altura acostumbrados a tener una atmósfera arriba ¿qué pasa si subo una montaña o si subo por un ascensor a un piso 15? ¿qué voy a tener arriba? ¿más presión o menos presión? cuando subo menos presión porque voy a tener menos atmósfera ¿qué pasa si me tiro al mar y empiezo a bucear? ¿qué voy a tener abajo? mucha más presión porque además de la atmósfera voy a tener toda la presión del agua cuanto más profundo más presión entonces vamos a entender fíjense acá está ¿se acuerdan? el oído medio el oído externo cuando subo a la montaña si lo hago muy rápido en un ascensor por ejemplo yo subo de entrada con las presiones iguales porque estaba caminando en planta baja cuando empiezo a subir el ascensor disminuye la presión afuera pero esto ¿qué pasa? en general la trompa de eustaquio está cerrada para que no se metan bichos ni bacterias solo se abre cada vez que tragamos o bostezamos entonces mientras yo no haya bostezado ni tragado si empiezo a subir por el ascensor como hay menos presión y acá me quedó la presión de planta baja el tímpano me empieza a hacer para afuera porque hay que haber más presión que acá por lo tanto si yo no mastico no trago digo o bostezo puedo perforar el tímpano empiezan a doler pero en general vos tragás y bostezás o haces algo inmediatamente entra aire por acá a medida que va a subir y compensa cuando me subo cuando me meto al mar obviamente el agua hace presión con el tímpano para adentro por lo tanto lo que hacen los buceadores es esto tratar de empujar aire desde la cabida bucal y tragar para acá para compensar la presión que está haciendo el tímpano para adentro si vos no igualás las presiones también podés reventar tímpano tanto que te estés hundiendo o que estés subiendo la gente que bocea a medida que va bajando tiene que ir compensando tanto cuando baja como cuando sube a mí me pasó en el último hace poco tomé un avión y como estoy resfriado encima acá tengo moco denso entonces no pude compensar desde que bajé del avión hace 5 días que estoy con uno de los oídos tapados porque tengo la trompa de eustachio tapada por moco de mi resfrio por lo tanto no puedo compensar un lío realmente una molestia enorme a veces puede traer dolor a veces no en mi caso no pero es molesto bueno, escucho bien ¿se entendió la función de la trompa de eustachio? ¿quedó más o menos? espero que sí mírenla tranquilo entiéndanla entonces esa es otra de las grandes funciones de la cavidad nasal y de lo peligroso que puede ser bucear refriado o tomar un avión refriado ¿está bien? nunca se olviden la conexión que tiene el oído medio con la cavidad nasal bueno vamos a cortar acá ¿por qué? porque cuando volvamos vamos a ver la mucosa olfatoria nos vamos a meter un poco de olfato que es otro tema más recién vimos solo la cavidad nasal la mucosa respiratoria el vestíbulo la trompa de eustachio el conducto nasolacrimal ahora cuando volvemos vamos a charlar un poco de mucosa olfatoria hasta luego hasta luego no 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 no